Yo aún me sé tu pedido de siempre Café pero porfa, muy corto de leche Y me sé de memoria el cumple de tu perro Y que tu mal humor lo sacas de tu abuelo También sé que tú nunca pides perdón Que prefieres perderme a darme la razón Y que no me has mirado nunca como a ella Que yo era una fan y que tú eras la estrella Yo te tenía en un pedestal Pero a ti siempre te vio igual Porque tú eras la estrella y yo solo una fan Porque tú eras mi todo y yo solo una más Porque tú ibas corriendo y yo me quedé atrás Porque yo era una opción y tú mi prioridad Porque tú eras mi estrella y yo solo tu fan Porque tú eras mi todo y yo solo una más Porque tú ibas corriendo y yo me quedé atrás Porque tú siempre fuiste mi estrella y yo solo tu fan Y aún así aún me acuerdo 2016 de reírme de ti Cuando hablabas inglés de pelearnos y odiarnos y amarnos Después del te quiero a las 12 al cumplir un mes Y me sigo acordando de qué equipo eres Y siempre que juegan enciendo la tele Y eso que el fútbol nunca me ha gustado Ya ves otra manía que aún no me he quitado Yo te tenía en un pedestal Pero a ti siempre te vio igual Porque tú eras la estrella y yo solo una fan Porque tú eras mi todo y yo solo una más Porque tú ibas corriendo y yo me quedé atrás Porque yo era una opción y tú mi prioridad Porque tú eras la estrella y yo solo una fan Porque tú eras mi todo y yo solo una más Porque tú ibas corriendo y yo me quedé atrás Porque tú siempre fuiste mi estrella Y yo solo tu fan Que yo solo era tu fan Y ve y cuéntale a la gente que yo estaba obsesionada Que nunca te guste y que tú y yo nunca fuimos nada Que estaba equivocada Que yo solo era una más Y ve y cuéntale a la gente que nunca me hiciste caso Que no estábamos juntos Que nunca lo hemos estado Que están equivocados Que yo solo era una fan Porque tú eras la estrella y yo Yo era una fan Porque tú eras mi todo Y yo era una más Porque tú ibas corriendo Y yo me quedé atrás Porque tú siempre fuiste mi estrella Y yo solo tu fan